hola amigos de youtube hoy les enseñaré cómo compartir una carpeta si estamos usando la misma red de internet muchas veces no tenemos un dispositivo usb para pasar cualquier información pero les enseñaré cómo compartir una carpeta de información o cualquier cosa que quieran pasar a un amigo primero que tenemos que hacer es crear nuestra carpeta le ponemos el nombre que queramos a esa carpeta luego que tenemos la carpeta hecha damos clic derecho le damos aquí donde dice opción de compartición luego nos aparece este cuadro a mood le damos donde dice compartir esta carpeta que si queremos podemos poner un comentario le damos permiso y acceso le damos a crear compartición luego aquí en instrumentos necesitan añadir algunos permisos a su carpeta con para poder compartirla le damos añadir permisos automáticamente y vemos estas dos flechitas como señal de que la carpeta está compartida como podemos ver y si ya tenemos una carpeta de alguno de nuestros documentos le damos de la misma forma le damos de la misma forma opción y la compartimos y si queremos dejar de compartir esta carpeta si queremos compartir una carpeta de música de nosotros que ya no queremos compartir le damos clic derecho opción de compartición Y deshombriamos Todo esto Modificar compartición Y ya la tenemos Sin compartir la carpeta Eso era todo amigos de Youtube Espero que este video haya llenado Sus expectativas Hasta la próxima, suscríbanse